Volteen, señoras, señores, volteen, que el mandril comienza a reunirse, comienza a expresarse y no creo en lo personal que a estas alturas llegue ya a detenerse, ya. Soy lo que no existe, soy tres noches o todas, soy nada. Un borracho que se bebe a sí mismo y un hombre, perdón, que insista en espera del animal, del mandril quizás, extasiado, con el corazón detenido. En eso estamos totalmente de acuerdo.